Días y como fuere, porque los horarios son variados. Estamos en la, vamos a decir, la penúltima sesión del mes de julio. Tenemos todavía una, la semana que entra. Y de una vez ya les vamos a comunicar que los días 3, 10, 17 y 31 de agosto vamos a tener sesiones de estudio de la Doctrina Secreta de Antropogénesis. Para eso les iríamos a enviar la, la nueva codificación. Esto será en unos días porque Nuria está haciendo la, la pósteres o pancartas o los anuncios para que ellos se puedan difundir y todos estén informados los que quieran participar. También vamos a agregar, ahorita vamos a agregar en el material que se envía por internet, las estancias. Las estancias, la 9, la 10. Bueno, vamos a mandar todas las estancias porque vamos a tocar. Yo creo que en el mes de agosto terminaremos esa visión general. La idea, si llegamos a terminar las estancias antes del mes, de finales de agosto, es hacer un repaso al final de todo lo que hemos visto, hasta donde podamos. Y a partir de septiembre veremos, finales de agosto veremos qué planes pueden adaptarse. Va a haber dos talleres, de todos modos, promovidos por la rama Bilbao, de aquí de España. Uno se va a dar el 9 del mes de agosto, es el domingo 9 de agosto, y trata sobre Más Allá de la Muerte Física, basado en un libro que hicimos Enrique y yo. Y el 23 de agosto, que también es domingo, vamos a dar el tema Experimentando los Grandes Misterios de Leucis. Los dos temas son pedidos por el público que ha asistido, entonces hemos considerado incluirlos en el mes de agosto. Para los de los misterios de Leucis, los que puedan saber poco o nada, no se preocupe. Yo lo que hice fue, cuando vi estos talleres hace tiempo, era diagramarlos todos en figuras. Con figuras no muy bonitas, pero son figuras al final. Y los voy a incluir en la presentación para que pueda quedar claro. Además, les agregamos en cada caso un manual de trabajo. Y ahora sí me gustaría, después de las, vamos a decir, casi dos horas de presentación, ver las dudas o cuestiones que puedan haber quedado cuando el manual se les, ustedes lo empezaron a completar. Tanto en el de la muerte, como en el caso de los misterios, lo vamos a hacer así. Bien, ahí, déjenme, entró otra persona, vamos a dar la entrada. Vamos a iniciar con nuestra reflexión, meditación, que todos ya conocen. La repetimos cada uno en su lugar con el micrófono cerrado. Para dar, vamos a decir, inicio a nuestra, a nuestro trabajo de esta tarde. Yo lo voy a decir en voz alta, voy a ir leyendo las frases y cada quien puede escucharlas y repetirlas también si quiere. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. En esta ocasión, bueno, ya saben, los que no hayan estado en alguna otra de los estudios que hacemos, se presentan varias láminas, se abre el micrófono para las dudas que pudieran haber, comentarios, colaboraciones, etc. Traten de no hablar al mismo tiempo. Vamos a decir, no se abuse de la palabra para dar tiempo a que otros puedan preguntar, etc. No es difícil, se va uno acostumbrando. Yo he ido aprendiendo esto más o menos. Al principio, la primera y segunda sesión fue la locura porque no sabíamos casi nadie cómo manejarlo, pero bueno, ahora vamos poco a poco. En esta ocasión hice un pequeño resumen de la sesión anterior. Si veo necesario, lo voy a ir haciendo cada ocasión para repetirlo y les quede claro más o menos algunas de las ideas que tratamos en la sesión del 13 de julio, que son las siguientes. Bien, ah, bueno, antes de empezar. Aunque sea repetible, pero no me importa. Esto es producto de los estudios como estudiantes de teosofía. Significa que estamos compartiendo lo que estudiamos, no damos cátedra, sino colaboramos, compartimos. Puede haber puntos de vista diferentes a lo que se comenta, porque se hacen comentarios a la enseñanza. Y están en todo su derecho porque se defiende mucho la libertad de pensamiento en la sociedad teosófica. Es uno de los principios, una de las columnas más importantes del sostén que tiene. Aquí no hay dogmatismos, no se impone a nadie a nada. Aunque a veces el dogmatismo es una condición interna, personal. Y a veces las personas, porque el dogmatismo te da seguridad. Si yo tengo una estructura mental más o menos clara y considero que está muy bien, yo me aferro a ella porque me da confianza y seguridad. Y me cierro a nuevas posibilidades y a nuevas enseñanzas. Eso es dogmatizar. Pero bueno, no tratamos de dogmatizar. Aunque recuerden que la palabra dogma significa opinión. El problema fue cuando era en la época de los... En la filosofía es una opinión, no opinión más. Pero una opinión no es la verdad, es mi opinión y mi verdad en ese momento que puede cambiar a medida que yo estudio, a medida que yo me abro, a medida que yo voy experimentando. Entonces, no nos cerremos. Como lo dijimos la vez pasada, hay algunas ideas que Madame Lavasquit presenta que pueden ser difíciles para algunos de entender o de aceptar. Déjenlas por ahí, ¿vale? No vamos a entrar a la discusión. Pero estemos abiertos. Y si alguien de plano dice, yo no estoy de acuerdo, pues no estás de acuerdo con esto. Todo tu derecho, ¿sí? Es una de las grandes... elementos que hay en la sociedad teosófica, esa libertad, ese disentir. Y no ser impuestos una manera de ver las cosas solamente y obsesionar a la gente para decir, ¿lo ves así o lo ves así? No, no va por ahí. Bien. Entonces, por eso quise hacer este pequeño resumen de los puntos que vimos, muy general, ¿eh? El 13 de julio. El primero, para recordarles. Los animales al principio de la cuarta ronda, o sea, los que ya entraron con la primera raza, son producidos por los restos de la rueda anterior, o sea, de la ronda anterior, de la tercera ronda. ¿Sí? Recuerden el pasaje, dice, con los sobrantes, elementos, polvos, etcétera, etcétera, de la tercera ronda. La tierra, en la cuarta ronda, al inicio del proceso de la vida, generó animales, ¿sí? No mamíferos, ¿sí? Porque los mamíferos, dice, fueron producto de la evolución posterior al hombre. Una de las cosas que cuesta, y de veras que sí, yo pienso que necesitaremos cierta reflexión profunda con el tiempo, es que el hombre, ahora sí que cuando se dice que el hombre es la medida de todas las cosas, a partir del hombre se genera todo lo que hay, en cierto sentido, en nuestra cuarta ronda, en nuestra cuarta oportunidad para ser humanos. Después de él vienen los mamíferos. Y hay una esloca que vamos a ver, que son los comentarios de uno de los maestros de sabiduría, no sé cuál, pero es uno de ellos. Y van a ver ustedes cómo trata el tema de la mezcla que hubo al principio del origen de la raza humana, en la tercera raza raíz, donde fue donde más hubo mezclas entre humanos y animales, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo veremos. El punto muerto a la mitad de la cuarta raza, la cuarta raza es la raza atlante, y recuerden que a partir de la mitad de la cuarta raza, ese sumirse del espíritu en la materia, hace el movimiento de ascender. Ahí fue el punto muerto, y a partir de ahí el ser humano empezó a dejar la materia y a elevarse otra vez al espíritu. Por eso esta quinta raza es más espiritual que la cuarta, menos densa. Y vamos a ir así, perdiendo densidad material, como dice el siguiente punto. No, en el siguiente. Al final de la séptima ronda, el hombre se verá libre de materia, pero habrá ganado experiencia y sabiduría. Lavazki insiste, dice, al final de la séptima ronda, los seres humanos volveremos a hacer esa energía con conciencia. Así es que ella menciona que brillarán los cuerpos como el sol. Una intensidad, porque es lo que hay. Hay luz, energía luminosa en nuestra estructura. Durante la tercera raza, los animales sin huesos crecieron y se transformaron en animales con huesos. Recuerden que pasaron de ser etéricos, como era el ser humano, se empezaron a endurecer las chayas, más o menos dice eso, y empezaron a aparecer los animales con huesos. Los animales se separaron primero, se separaron los sexos primero. Y después el hombre lo hizo también. Ahora, este es interesante el punto que dice acá. Déjenme aquí, hay dos entradas nuevas. Dice, el hombre sin la chispa de manas, o sea, de la mente, tomó enormes animales hembras, y obvio, fecundó, y de ellos se engendró la llamada raza muda. La raza muda. Dice, así cayó el pecado en las razas sin mente, pero sobre todo en la jerarquía que no había querido darles la mente en último momento, porque todavía estaban imperfectos. Ellos fueron obligados a darles la mente. Más adelante volveremos a tocar un poco ese tema. Es un repaso general de lo que habíamos visto en la sesión anterior, y voy a estar haciéndolo en las siguientes sesiones, además de que podamos tener algunas, voy a abrirlo más tarde para que si hay alguna duda sobre esta parte podamos tocarla en este caso. Bien, este fue el repaso general. Vamos a, ya entrada al tema, estamos hablando desde desde la página, déjenme ver, aquí la tenía yo anotada, de la 211 a la 220 vamos a estudiar hoy, y en la edición de Kier 189 a 198. ¿Sí? Claro. Dice, al cabo de tres o cuatro semanas el óvulo ha tomado la apariencia de la planta, el óvulo humano, un extremo siendo esferoidal y el otro afilado como una zanahoria. Perdón. En la disección se ve que el que se compone como una cebolla de láminas o envolturas muy delicadas que encierran un líquido. Las láminas se juntan en el extremo inferior y el embrión cuelga de la raíz del ombligo casi como un fruto de la rama. La piedra se ha transformado ahora por mentepsicosis en planta. Este diagrama a mí me pareció interesante presentárselos. Vean ustedes las fases de la salamandra. Las fases de la... No, esta es del pez, de los peces. Después de las salamandras. Desde el momento del desarrollo fetal. Esta es la de las tortugas. Este es el de los pollos. ¿Cómo se va transformando hasta que toma la forma ya realmente de pollo? Este es el del cerdo. Que tiene gran parecido al humano, ¿eh? Si se fijan. Este es el de la vaca. El del conejo. Y este es del ser humano. Si ven ustedes al primer nivel, no se podría distinguir quién es humano y quién es animal. ¿Quién es un animal, un pez o una salamandra? Fíjense más o menos cómo están. Posiblemente estos son más pequeños, pero los demás se parecen... Casi son idénticos. Es lo que tanto Blavatsky... Vamos a decir, esgrime en la última parte de la estancia número 8 ante la ciencia sobre que nosotros arrastramos el proceso evolutivo en nuestra génesis, en nuestro desarrollo. Y cada vez que un niño nace, recorre todo el proceso, va pasando por esas etapas. Ya Enrique la última vez comentó el término que usa la medicina para no parar. Después de esto, la criatura embrionaria principia a echar de adentro a afuera sus miembros y desarrolla sus facciones. Los ojos se perciben como dos puntos negros. Las orejas, la nariz y la boca forman depresiones como las puntas de una ananás. Como una... Me suena a plátano, pero no estoy seguro de la palimita esa de ananás. Antes de principiar a salir, el embrión se convierte en un feto animal, la forma del renacuaco y semejante a un reptil anfibio. Vive en el agua y en ella se desarrolla. Su mónada no es todavía ni humana ni inmortal, pues los jabalistas nos dicen que esto solo sucede a la cuarta hora. Una por una asume el feto las características del ser humano. La primera ondulación del soplo inmortal pasa por su ser, se mueve y la esencia divina se asienta en la forma infantil que habitará hasta la hora de la muerte física cuando el hombre se convierta en espíritu. Si fijan ustedes en esta imagen, a mí me impactó, es un feto, pero más bien parece un animal que un feto, de un feto humano, si se fijan. Es muy interesante este proceso y Madame Lavas le dedica a la estancia, a finales de la estancia 8 a esa discusión con los científicos de su época que por eso no me detengo demasiado porque la discusión era relativa dado que la ciencia en esa época estaba muy retrasada comparada con lo que ahora está ocurriendo. A este proceso misterioso de formación en nueve meses le llamaron los cabalistas el cumplimiento del ciclo individual de evolución a este proceso. Ahora dice, hace una comparación Madame Lavas con la tierra. Dice, el mismo modo que el feto se desarrolló en el medio líquido amniótico en la matriz de la madre, así germina la tierra en el medio amniótico que es el éter universal o fluido astral en la matriz del universal. Estos hijos cósmicos, o sea, los planetas, lo mismo que sus habitantes, o sea, nosotros, pigmeos, son primeramente núcleos, luego óvulos, después maduran gradualmente y convirtiéndose a su vez en madres, desarrollan formas minerales, vegetales, animales y humanas. O sea, la tierra, de alguna manera, es el ejemplo principal del desarrollo que llevamos a cabo nosotros. Ahora, en la investigación científica, cuando están analizando las galaxias o sobre todo las nubes cósmicas donde se forman las estrellas y por supuesto vienen también los planetas, la ciencia ha encontrado que parece, dice, se parece a ese líquido en donde esta es energía, ¿no? Energía, como dice Madame Blavatsky, etérica o astral, fluido astral, donde se están formando los núcleos, los centros de vitalidad, los centros laia de donde surgirán después los planetas. Y esa comparación es muy interesante, por eso es, como es arriba, es abajo, ¿sí? Blavatsky en el capítulo, en el tomo número 6 de la doctrina secreta, hace una comparación de las capas que el feto tiene cuando está dentro del vientre de la madre, tiene siete capas como los siete planos y relaciona todo el proceso al proceso cósmico también. Entonces, ahorita hay material para poder verlo, yo espero, si nos da tiempo la siguiente sesión, saque una parte del tomo número 7 y lo podemos compartir para que ustedes vean la versión que da Blavatsky y la comparación oculta que hace de la composición de la envoltura del feto dentro de la matriz femenina humana. Y aquí empieza la estancia 9. Vamos a abrir el micrófono por si alguien quiere aclarar, algún comentario, aclaración o algo de lo que hemos dicho hasta ahorita. Gracias. Ay, caray, qué bien, qué silenciosos están últimamente, eso me gusta. Bueno, entonces vamos a proseguir. La 9, la evolución final del hombre. En realidad todavía falta, nos falta la 10 y creo que nos faltan otras dos, pero bueno. Dice, viendo lo cual, los las, o sea, las jerarquías que nos dieron en la mente, los manasa putras, que no habían construido hombres, lloraron diciendo, fíjense, los amanasa, amanasa significa los sin mente, manas es mente, y amanasa significa sin mente, o sea, los humanos que ellos, que había todavía en que no habían ellos entrado porque lo estaban imperfectos, dicen, han profanado nuestras mansiones futuras. Esto es karma, o sea, ellos se envuelven en karma por haber esperado más tiempo a que evolucionaran más esas formas. Habitemos en las otras, enseñémosle mejor para evitar males mayores, y así lo hicieron. Entonces, todos los hombres fueron dotados de manas, vieron ellos el pecado de los sin mente. Esto es interesante porque finalmente, a pesar de que esta jerarquía que había alcanzado ese nivel, que tenía la mente para poder darla, estaba sujeto a la ley kármica, pero estaba muy desarrollada, esa decisión fue una equivocación. Ellos esperaban que evolucionara más esa parte de los humanos todavía muy limitados. ¿Y los humanos qué hicieron? Pues vieron que los animales se mezclaban, se unían, y los imitaron, primero entre ellos. No, entre ellos no podían. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a hablar. ¿Y entonces qué pasó? Pues al mezclarse con los animales, ellos vieron a las hembras, esa hembra, que ya vimos en la sesión anterior, y se mezclaron con ella. Y nacieron pues lo que llamamos la famosa raza muda, de la que vamos a tratar en las siguientes imágenes. Pero ya se habían separado antes de que el rayo de la divina razón hubiera iluminado la oscura región de sus mentes, hasta entonces adormecidas ya habían pecado. O sea, en el momento de la separación viene esa imitar a los animales y eso empezar a tener los problemas que se vuelven presentando. Esto es, habían ellos cometido el mal inconscientemente, produciendo un efecto que no era natural. Un mal inconsciente. Si ustedes se acuerdan en el pasaje bíblico del Génesis, cuando Eva y Adán cometen el pecado de comer del árbol del bien y del mal, la iglesia lo ha utilizado como el pecado original. Yo a veces me he preguntado a Mende que no pueden haber sido responsables porque no tenían la mente despierta, esas eran razas humanas, ahí está hablando de hasta la tercera raza raíz, con Adán y Eva simbólicamente. ¿Pueden ser responsables a alguien que no tenga mente? Ustedes pueden hacer responsable a un niño de dos o tres años, a pesar de que tenga una mente muy limitada, de que ve la pistola de su papá en la mesa, en la cama, se pone a jugar y le pega un tiro a su hermano y lo mata. Sí, ese es un punto que es cuestionante. Pero este proceso se presenta así y la verdad es que nos dice, sin embargo, los mismos que las otras seis razas primitivas, compañeras o hermanas, así la séptima de esta degenerada, o sea, la séptima fue la que degeneró desde entonces y que tendrá que esperar el tiempo para su desarrollo final. O sea, no está descartada esta raza, dice, por razón del pecado cometido, aún esta raza se encontrará en el último día en uno de los siete senderos. Recuerden que todos ustedes y yo, que lo vimos ya en sesiones anteriores, nuestras mónadas han emanado de una de las siete jerarquías, de las jerarquías creadoras, de los primordiales, de los siete primordiales. Y nosotros tenemos, poseemos todas las tendencias de los siete, pero una es básicamente la que predomina en nuestra estructura. Por ejemplo, la primera jerarquía es la jerarquía de la voluntad. Muchos tienen una gran voluntad, aunque poseen también características de las otras jerarquías. Entonces, al final de la evolución, y esto lo veremos quizá en las siguientes sesiones, dice, hay siete senderos de retorno, siete formas de volver a las jerarquías de donde hemos emanado, a nuestros padres verdaderos, si podemos llamarles así, a la fuente de donde emanamos originalmente al principio de este cosmos. no como seres humanos ya, las monadas son las que regresan. Pero, ¿qué tiene la monada cuando regrese a diferencia de cuando entró? ¿Cuál es lo que ha ganado? Experiencia y sabiduría. Entró inconsciente en un universo finito, ella era autoconsciente en lo espiritual, interno, pero no en lo finito. Por eso es el largo peregrinar de pasar por los minerales, la conciencia después experimentó la etapa de las plantas, los animales, hasta llegar al ser humano. Es el largo peregrinar, viene la tercera preposición, proposición fundamental del proemio de la doctrina secreta, dice, ningún ser de este universo, de este cosmos, puede llegar a ser lo que es, o sea, la jerarquía más elevada, gobernar una galaxia o un sistema completo de galaxias, si antes no pasó por el ciclo descendente a la materia, mineral, vegetal, planta, animal, humano, superhumano, y volver a la fuente. Todos tenemos que pasar por eso. Y ustedes y yo, inevitablemente, y aún la jerarquía de esta raza que cometió entre comillas un pecado, la palabra la usa ella para que, en su época, porque la gente así lo veía, ella será redimida, dice en un pasaje, y también ella podrá retornar a la fuente, porque, sobre todo, porque fue un acto cometido inconscientemente, no tenía la mente para poder hacerlo. he aquí una explicación. Bueno, antes de entrar al comentario de uno de los maestros, me gustaría, si tienen alguna duda, comentario u aclaración. ¿Isabh? Sí. Sí, mira, como estos días estuvimos repasando el tema de karma, de la obra de Blavatsky y de las cartas Mahatma, etcétera, solo era de la obra de ella. ¿Lo tengo como más fresco? Sí. A ver, la palabra pecado significa, en la etimología primera parece ser, significa la transgresión de una ley, pero no tiene las connotaciones que luego le dio la religión cristiana. Pero HPV, al principio de lo que ella desarrolla para explicar qué es karma, dice que tenemos que considerar dos aspectos. Uno es la ley de causa y efecto, que opera en todas partes, y relacionado con ella, pero en otro sentido, es lo que denominamos karma. Porque dice que karma es una ley moral. Sí, moral. Y que no puede haber karma si se trata de individuos que no tienen una mente para proyectar qué hacer o qué no hacer. Están movidos por otro tipo de energías, pero no tienen mente, ¿no? Dice, no puede haber karma donde no hay mente. Sí, porque no hay intención, etcétera, etcétera. Es lo que está diciendo aquí en las diapositivas que tú estás presentando. Sí. A ver, ¿hubo una transgresión de una ley universal? Sí, pero no podía haber una condición kármica porque no había una mente que hubiese proyectado hacer aquello. Sí. Y en cambio, sí, que como eran causas, tuvieron sus efectos, sin duda, porque eso es universal. Exacto. Muy bien esta aclaración. A mí me parece que viene a disipar cualquier duda. Recuerden, una cosa es la ley de causa y efecto y una cosa es la ley kármica que es moral. Aunque parecen ser diferentes, son lo mismo, pero ambas se dedican a diferentes líneas, vamos a llamarlo así. Y como dice Clarisa, sí violaron una ley de causa y efecto, pero no moral. ¿Por qué no moral? Porque primero no había mente y si no hay mente, no hay personalidad, no hay personalidad, no hay ego personal. Recuerden lo que nos, dijo Blavatsky, lo que nos hace a nosotros seres humanos es la mente. No es que la monada no sea lo que nos hace la humanidad, pero es la mente. Vale. Muy bien. Gracias. Yo tengo una pregunta, Isaac. Si evolucionamos las plantas, animales y el hombre, ¿por qué dices que hay algunos animales al menos que fueron después del hombre? Eso no lo entiendo muy bien. Los mamíferos. Sí. Ellos vienen después del hombre, no los animales anteriores a él. Esa clase de animales simplemente. solamente. Sí, pues son animales que son, dice el pasaje, animales formados y lo más, porque eran tan etéricos como era el hombre hasta la tercera raza. Animales formados con los sobrantes de la ronda anterior, de los humanos y animales de la tercera ronda. Cuando esos sobrantes están ahí, la tierra los utiliza para hacer nuevas formas de animales para la cuarta ronda. La naturaleza lo utiliza. O sea, era un tipo de animal, vamos a decirlo así, no mamífero. Esa es la gran diferencia hasta entre el hombre que en ese momento ni era mamífero ni era ni siquiera andrógino porque no tenía sexo, no tenía nada en la primera raza. Eso apareció a finales de la segunda y hasta la tercera raza que ya se había empezado a consolidar y a solidificar empezaron a ver una serie de variantes de formas de reproducción. El hombre pasó de la androginia a la bisexualidad al hermafroditismo a la reproducción por sudoración, por huevo. O sea, imagínense, como dice Blavatsky, la gran cantidad de versiones que hubieron para reproducirse hasta la primera mitad de la tercera raza raíz. Dice, ella es un misterio esa gran raza. A partir de la mitad que se recibe la mente empiezan entonces a ver variantes en la reproducción. Comenta que que también en esa parte te la vamos a comentar. Mira, yo recuerdo ahorita hay un mito que trata, que se llama de Kish Kasha, que es un hindú, un término hindú, que él era una especie de avatar que vino a generar, a reproducir a los seres en la tierra. y él empieza a, dice, él era, estaba meditando, era como una especie de, 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 de meditador, un gran maestro meditando y uno de los dioses, el dios del deseo, dice, no, aquí lo, vamos a ver si es cierto y le manda una, 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 pues una, no una diosa, una ninfa. Y por supuesto, le insiste, lo embeleza y finalmente se une a él. Unirse. Cuando él, dice, habían pasado 4200 años desde que llegó la ninfa y él dice, me parecieron un solo día. ¿Por qué? Porque él no tenía mente, no podía distinguir el tiempo. Ahí aclara Blavatsky el sentido del mito hindú. Dice, entonces él se molesta con esta ninfa y la, la rechaza y ella huye de miedo y dice el pasaje y va derramando por los árboles, por las hojas de los árboles, toda esa sustancia que le emanaba del cuerpo. todo ese material, dice el pasaje, después es utilizado por la naturaleza, nada se desperdicia. Y ahí daba a entender el pasaje que posteriormente esa, vamos a decir, ese material fue utilizado para generar nuevas formas. insisto, hay partes complejas de entender, pero ella es enfática en insistir en que los mamíferos, como después fue el ser humano también, antes no lo fue, fue hasta la cuarta raza, empezó a ser, finales de la tercera, principios de la cuarta, empezó a ser como nosotros, como, bueno, entre comillas, entre el formato de reproducción que tenemos actualmente. espero que esto pueda aclarar. ¿Alguna otra duda? Vale. Pues vamos a proseguir. Aquí va a iniciar un largo, un comentario largo de la famosa caída. Y aquí creo que puede aclararse mucho en parte esta pregunta final que se hizo. Dice, en el periodo inicial de la cuarta evolución del hombre, o sea, la cuarta ronda, cuando empezó todo, cuando éramos todavía etéricos, primera raza, el reino humano se ramificó en varias y diversas direcciones. La forma externa de sus primeros ejemplares no era uniforme. Pues los vehículos, o sea, entre comillas, los cascarones externos o boides que el hombre futuro plenamente físico estaba en gestación, fueron corrompidos con frecuencia antes de que se endurecieran por enormes animales de especies desconocidas ahora pertenecientes a tentativas y esfuerzos de la naturaleza. O sea, desde el principio hubo mucha corrupción en el proceso, ¿sí? Los estados de gestación. Esa corrupción puede ser explicada por la mezcla que hubo entre, vamos a decir, aquellas formas primitivas humanas y formas animales que estaban también todavía muy primitivas. Porque miren lo que sigue en el comentario. Yo puse una figura así y no se asusten, no es mi intención ahí generar, pero me parece que era interesante una mezcla, ¿no? El resultado fue que se produjeron razas intermedias de monstruos, medios animales, medios hombres. Si ustedes se acuerdan de los hombres de esos caballos, ¿cómo le llaman los, los, este, centauros. Los centauros. Los centauros. Centauros. Empezamos a ver una serie de figuras míticas, mitológicas, que pareciera que eran mitológicas, pero no lo eran tanto. Por ejemplo, el caso de que de la unión de Zeus con Leda, ¿se acuerdan? El mito de Leda y Zeus que se disfraza o se hace pasar por una, 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 un cisne y tiene relaciones con Leda y nacen, tiene una parejita que nacen de huevo. Eso está hablando de la, de la raza que nacieron por huevo de la tercera raza raíz. Ese mito trata de eso. Isaac, perdona, Carmen César me dice que le des la entrada. Vamos a darle la entrada a Carmen César. Déjenme ver porque yo acá tenía yo a todos escondidos. Ah, sí, hay varios, miren. Está Félix. Ahí no está Carmen. me ha mandado un correo diciendo que le des paso. No la veo, es que debe aparecer en el, en los participantes y no veo que diga Carmen César. Sí, ya estoy aquí, gracias. dale, dale, estabas de incógnita como Magali. Gracias, perdón la interrupción. No, no hay problema. Y vuelvo a repetir, el resultado fue que se produjeron razas intermedias de monstruos, medios animales, medios hombres, pero como eran fracasos, no les fue permitido alentar y vivir largo tiempo, aun cuando el poder intrínsecamente superior de la naturaleza psíquica sobre la física, siendo aún muy débil y apenas establecido los hijos de los nacidos del huevo, habían tomado como compañeras varias de sus hembras y engendrado con otras, otras, otros, otros monstruos humanos. Más tarde, habiéndose gradualmente equilibrado las especies animales y las razas humanas, se separaron y no se volvieron a parear. El hombre ya no volvió a crear, sino que engendró. Recuerden que en la primera fase el hombre creaba, no había relación sexual en la primera, en todas las tres primeras razas hasta la mitad y creo que después, un poco después de la mitad también, porque el cambio no fue sino hasta finales. Pero no solo engendró hombres, sino también animales que en aquellos tiempos remotos. Difícil para nosotros entender, ¿no? Que hubo una mezcla entre animales, humanos y el hombre engendró, pero tampoco era el hombre de ahora. Eran gigantes, eran probablemente animales, humanos con mezcla ya de animal, de sus progenitores, que ya venían contaminados, se siguieron mezclando. Entonces, hubo un proceso de, vamos a decir, que la naturaleza utilizaba para poder encontrar tarde o temprano la línea que necesitaba. En ese punto es muy importante verlo así. Está hablando de periodos de millones de años. todas estas tentativas y pruebas. Estaba hablando de finales de la segunda raza a la tercera y eso te estoy hablando de millones y millones de años para que este proceso se fuera, vamos a decir, asentando. así como el comentario más o menos dice lo siguiente, todavía no termina. Por lo tanto, los sabios que hablan de varones que ya no tenían descendencia engendrada por la voluntad, o sea, los que acuerdan que creaban por Kriya Shakti, sino que engendraron animales diversos, así como danavas gigantes con hembras de otras especies, siendo los animales a la manera de los hijos putativos de ellos y rehusando los varones humanos con el tiempo a ser considerados como padres putativos de esas criaturas mudas. Hablaron con verdad y sabiamente. O sea, tomen la idea general, difícil podemos entender realmente el proceso en detalle, pero imagínense las primeras razas que no eran ni siquiera eran etéricas, gigantes, monstruosas, como dice Blavatsky, sin mente, que se reproducían por la sudoración, por el huevo, se reproducían, eran hermafroditas, eran bisexuales, o sea, había ahí un tutifruti, vamos a decirlo así, en el momento en que la raza humana cernía poco a poco encontrar su línea, ¿sí? ajustarse a las leyes antes de que la jerarquía nos diera la mente. Nos da la mente, pero ya se habían cometido los errores que se cometieron, como dice Blavatsky, ya se había pecado, aunque Clarisa lo aclaró un día. ¿Qué pasó? Pues que el movimiento no fue de uno o dos años, fueron miles de años para que este proceso empezara a depurarse, a cambiar, a irse asentando, ¿sí? Empezaron los hombres a no mezclarse con los animales, aunque es sorprendente que en esta época de repente se oye noticias de que hay personas que se mezclan con animales, pero bueno, es una cosa muy excepcional. Entonces, poco a poco fue separándose esta, vamos a decir, esta relación hasta llegar, no lo puedo negar que entrada a la cuarta raza todavía podría haber habido algo, porque la raza atlante tuvo lo suyo, ¿sí? Fue la época más densa de nuestra naturaleza material. Fue cuando el espíritu fue poseído por la materia casi totalmente y ahí pudieron haber, aunque no hemos entrado a la estanza que es la siguiente de la raza atlante, ahí pudieron haber pasado también algunas cosas que aquí se están conectando. Viendo esto, que los humanos se sigan mezclando con, uniendo con animales, seguramente hasta hoy día sigue pasando. Lo que es cierto es que la doctrina secreta ya lo dice que en esta época la naturaleza misma fue la que impidió que la unión de hombres con animales pudiera procrear, procrear, o sea, que ya las especies no se pueden mezclar entre sí. Sí. Ahora, el problema está ahorita y eso lo comentamos ya en una oración, en la ingeniería genética. Tú sabes que han estado metiéndole a los genes de un cerdo genes humanos, ¿sí? O sea, están empezando a hacer experimentos que no conocemos porque yo, eso salió apenas porque los chinos pues lo soltaron. Entonces, es cierto, no hay ya esa reproducción tradicional, pero no sabemos lo que se esté haciendo a espaldas de la humanidad en la ciencia con esos objetivos de encontrar nuevas vías o descubrir nuevas cosas. Pero bueno, hagamos a un lado ese apartado. Por lo tanto, los sabios que hablan de varones que ya no tenían descendencia engendrada por la voluntad, sino que engendraron animales diversos, así como gigantes con hembras de otras especies, siendo los animales a la manera de hijos putativos de ellos y rehusando los varones humanos con el tiempo a ser considerados como padres putativos de estas criaturas. Hablaron con verdad y sabiamente. Viendo esto, este estado de cosas, los reyes y señores de las últimas razas, de la tercera raza y de la cuarta, vean que todavía en la cuarta también hubo algo de ello, pusieron el sello de la prohibición sobre estas relaciones pecaminosas. Estas intervenían en el karma, desarrollaban un nuevo karma. Ellos, los reyes divinos, que estuvieron sobre todo a finales de la tercera y gran parte de la cuarta, o por lo menos en las primeras sub-razas de la cuarta, castigaron con la esterilidad a los culpables, lo que decía Ramón. Destruyeron ellos las razas rojas y azules. En otros comentarios leemos, ahí había otro comentario. Aún en tiempos posteriores había hombres animales de caras rojas y azules, no por el comercio carnal efectivo entre especie humana y animal, sino por la descendencia de los que antes habían mezclado y después pues traían esa, vamos a decir, ese elemento en su genética, de tener elementos animales dentro de la genética que ellos ya tenían. Bien, ¿algún comentario hasta acá? ¿Alguna duda? Los verdaderos antropoides, aquí mencionan los catirrinos y los plantirrinos de Heckel, los investigadores de aquella época, vinieron mucho más tarde en los últimos tiempos de los atlantes. El orangután, el gorila, el chimpancé y el sinocéfalo son los últimos, las últimas evoluciones puramente físicas de los mamíferos antropoides inferiores. Poseer en sí una chispa de la esencia puramente humana. Por otra parte, el hombre no tiene ninguna gota de sangre pitecoide. Esto es muy, muy importante. No tenemos ni gota de sangre de los pitecoides, o sea, de lo que es la, lo que Darwin insiste tanto de la que venimos, en sus venas. Así lo manifiesta la antigua sabiduría y la tradición universal. Entonces, este punto es muy válido que nos quedara claro. Por un lado, están, vamos a llamarlo así, las seis, seis razas razas que en ese momento no fueron contaminadas y que recibieron la mente. Y está la séptima, como dice el pasaje anterior, hace dos pasajes anteriores, que fue la que pecó porque era inconsciente y limitó a los animales unirse entre ellos y él, y ellos no solamente se unieron con animales hembras femeninas, hembras gigantes, decía el pasaje. Entonces, hay dos grupos. Un gran grupo no tiene nada que ver con los pitacoides, no tienen herencia de los, vamos a decir, de los monos, como tanto Darwin ha insistido en su teoría. Y por otro lado, hay un grupo de humanos, si podemos llamarlo así, y Blavatsky insiste mucho en esta estanza, en esta estancia, se refiere, por ejemplo, dice, algo de los aborígenes de Australia tiene algo de ese elemento, ¿sí? También menciona los de Tasmania y empieza a comentar que hay grupos, no que ellos fueran directos, sino que ya son descendientes de los descendientes que traen esos elementos de esas mezclas que hubo en su momento en etapas pretéritas, ¿sí? Y que también recibieron muy tarde la emanación de la mente de manas. Esto hay que dejarlo claro desde el enfoque que Blavatsky lo presenta en la doctrina de la estancia número 8. No, ya esta es la 9, ya estamos entrando a la, ya entramos a la 9. Dice Blavatsky, pregunta, ¿cómo se efectuó la separación de los sexos? Se pregunta, ¿hemos de creer en la antigua fábula judía de Eva saliendo de una costilla de Adán? Hasta esta misma creencia es más lógica y razonable que el descenso del hombre del cuadrumano, o sea, del mono, sin ningún género de reservas, dado que la primera oculta una verdad esotérica, el tema de Adán y Eva, bajo una versión fabulosa, mientras que la segunda no encierra otro hecho de más significación que el deseo de imbuir a la humanidad en una ficción materialista. Blavatsky defiende aquí la posición de que el hombre no viene del mono, y si viene algún mono, vendrá después del hombre, por lo que ocurrió, o por lo menos tendrá algún elemento, es lo que más o menos da a entender en algunos comentarios así, aislados, dice, dándoles de alguna manera, digo, si algo podemos darle razón a los científicos de su época, es que algunos tienen algún elemento posterior al hombre, ¿sí? Ellos vinieron después del hombre, por las mezclas con animales. En el pasaje de la estancia número 7, estoy yendo una anterior, no, dos anteriores, y en la 8 algo, habla que hubo una serie de creadores y esto está mucho en el Vishnu Purana y menciona que estos creadores de divinidades que venían de Vishnu, emanaban, eran hijos de Brahma y ellos habían ido a generar vida a la tierra, algunos de ellos generaron animales, o sea, produjeron animales, crearon animales por Kriya Shakti, no por reproducción, o sea, emanaron los modelos de aquellas, acuérdense que los arquetipos de los animales, todo está en la mente universal, generaron animales de varios tipos por Kriya Shakti. Entonces, lo interesante de todo esto es que dice después, la costilla es el hueso y cuando leemos en el Génesis que Eva fue hecha de una costilla, solo significa que la raza con huesos fue producida de una raza inferior que era sin huesos. Principios de la tercera raza, finales de la segunda, principios de la tercera, de alguna manera, Eva, que ya vimos en su momento, no se separa de Adán, se produce la primera inmafrodita, ¿sí? El hombre poseía lo femenino y lo masculino integrado en su cuerpo y tenía el miembro masculino y el miembro femenino. Esta es una enseñanza esotérica extraordinariamente esparcida y casi universal bajo diversas formas. Entonces, ¿qué pasa en el pasaje bíblico? Lo que está ocultando todo el proceso, ¿por qué? Porque era la forma en que antiguamente se ocultaban las enseñanzas profundas para el neófito, para el que leía una obra y no debía desentrañar los secretos porque no tenía ni la preparación ni había pasado por las condiciones necesarias para poder saber las claves. Entonces, ya se había comentado que en el pasaje bíblico del capítulo 1 al 5 está todo cambiado. Y no es nada raro que en esta aclaración que hace Blavatsky de que la costilla cuando se la saca en Adán significa que, que si ya se empieza a formar las primeras razas con huesos, o sea, se empieza a endurecer. Porque antes de que, ¿se acuerdan que para poder sacarle a Eva duerme Jehová o los Elohim duermen Adán? ¿Sí? ¿Qué significa que estaba dormido? Pues que todas las razas, la primera, segunda y tercera no tenían mente y entonces estaban dormidas sin conciencia. Es lo que también explica Blavatsky. Está oculto también esa parte. Y ella lo refrenda con otros mitos que hay relacionados con muchos de los caldeos porque dice que mucho de lo que la literatura judía está muy relacionada con la estancia de los judíos entre los caldeos ahí cuando estuvieron con ¿cómo se llamaba la ciudad esta que se llevó Nabucodonosor se llevó a los judíos ahí los tuvo de esclavos Babilonia, Babilonia los tuvo de esclavos un buen rato. Con varios siglos creo que dos siglos. Entonces podemos entender que está cifrada la enseñanza en la literatura bíblica como está en otros libros como el Vishnu Purana que lo mismo dice Blavatsky que tiene muchos velos para que no lo entienda cualquiera. Ya era el estilo antiguo de transmitir la enseñanza para que el neófito no se diera cuenta si no cumplía las condiciones. Entonces ella dice que es mejor este tema es mejor este mito de Eva que la famosa superchería que quieren los científicos al hacer que nosotros vengamos del mono que es una visión materialista. Es un concepto que Blavatsky defendió muchísimo en su época porque en su época vivía Harwick. Estamos hablando del siglo XIX finales del siglo XIX mediados y finales. Entonces era época en que ella estaba enterada salió el libro y causó revuelo y ella defendió mucho la posición oculta. Preguntas chicos qué bueno esta sesión me está encantando no hay preguntas ni siquiera me dicen que me equivoqué con una imagen. Isaac yo tengo una pregunta a ver bueno aquí dices que de Adán y Eva y de cómo salió y con Lili en qué momento aparece que fue la primera esposa de Adán ah mira mira eso me lo enseñó nos lo comentó Carmen a ver Carmen tú eres la especialista en Lili bueno Lili también representa parte de esas razas no hay que verlo como como la esposa de Adán es como Eva que representa a una de las razas Lili representa a una facción contaminada digamos con karma del pasado por eso se la se la muestra como como algo malo digamoslo así pero en realidad son esas razas remanentes de otras evoluciones que se encarnaron y que se mezclaron evidentemente una raza como decía Isaac me resultó gracioso pero muy gráfico de que había un tutti frutti realmente me me impactó el hecho de que nosotros actualmente no tengamos como dice Blavatsky ni una gota de aquellos animales porque ellos aquellos seres divinos se encargaron de destruir perdón se encargaron de destruir todos estos digamos cuerpos densos que no eran útiles y que no iban a aportar absolutamente nada al físico que se estaba desarrollando en ese momento me me ha gustado mucho el concepto este y que lo tengamos claro que hubo en su momento los reyes divinos que hicieron genética ellos hicieron genética hay algunas tablillas porque vi la tablilla que tú pusiste y hay tablillas de los caldeos que muestran como están ellos como con unas especies de tubos haciendo sus mezclas igual igual que en Egipto las imágenes egipcias y para terminar y aclarar finalmente lo de las escrituras realmente Blavatsky dice que en realidad no fue Moisés el que escribiera el pentateuco y toda esta historia sino que fue un tal esgras pero se le atribuye a Moisés y que son historias recopiladas de Caldea y de Egipto es que ahí hay como una especie de mezcla que obviamente dice ni siquiera los puranas en los puranas tampoco terminan de decir la verdad y dice continúa diciendo Blavatsky es el lector el que tiene que completar el saber los misterios el puzle o sea que aquí nosotros estamos haciendo ese trabajo si fíjate que tienes toda la razón en este sentido yo de la investigación que siempre hice sobre todo Egipto por muchos años y lo comparaba con la tradición tibetana y después me metía con la tradición maya en México y volvía con otros mitos yo encontraba primera el que había hecho la versión de la historia pues la había hecho según su interés primera o sea hay una serie de vamos a decir de alteraciones primera para ocultar segunda el mito oculta a través mucho del símbolo entonces hay que saber de de descifrar eso y tercera era la versión de aquel que había observado o de aquellos que habían observado ese proceso y que podía estar supeditado a muchos factores por eso por eso a mí me interesan los comentarios que hacen el maestro con esto que ella menciona dice era un experimento de la naturaleza para no entrar a decir era así y era sano era un experimento para poder encontrar tarde o temprano la forma ideal para que vean lo que ha costado ser ser humano y que nosotros lo valoramos poco a veces porque cuando te suicidas estás valorando muy poco aunque las razones sean otras pero me refiero lo que ha hecho la naturaleza las jerarquías divinas el cosmos para poder darnos a nosotros las condiciones que tenemos que esto es una además de de todo lo profundo que hay es una máquina mágica el ser humano los procesos que puede desarrollar etcétera se ha llevado millones de años llegar a tener pues una forma como la que tenemos entonces y que no fue de golpe como dice Carmen no fue una no fue una una decisión de una divina de lo que hagan a los humanos ya están hechos y punto no, no, no entonces Blavatsky dice no somos más científicos que muchos de los científicos que quieren traernos todos de la parte más material de todo aquí no hay nada de ficción es un proceso que la naturaleza siguió en ese momento cuando la tierra estaba en formación y las razas que vinieron todas tuvieron un largo historial en otras rondas para poder llegar a lo que llegaron para merecer ser humanos o sea tenemos un viaje hace mucho tiempo que venimos Camino venimos viajando y lo más probable es que todos nosotros venimos desde la época yo pienso que la época de la segunda raza la hiperbórea porque es cuando más o menos empezó a definir o sea traemos en nuestra estructura miles de millones de experiencias y de vidas integradas en nuestra naturaleza somos lo que ese pasado ha habido en nosotros entonces eso ya nos cambia la visión no nos parece tan fantástico en un sentido que pudiera haber para algunos eso ahí no me parece nada fantástico me parece más creíble esta versión y no a la que venimos de los monos perdónenme es mi opinión sí perdona en relación ¿puedo? a ver responde a preguntas que le están haciendo y dice aquello que hizo que un ser humano sea humano nunca estuvo en el reino animal sí eso es categórica cuando responde esto me llamó en su día hace años la atención muchísimo porque dije aquí hay una clave tremendísima ¿no? aquello que hizo que un ser humano sea humano nunca estuvo en el reino animal esto responde a lo que has dicho antes en el ser humano no hay ni una gota de aquello que que aquí lo llama pitecoigres sí aquí está a ver déjame ver no aquí está en este está posee en sí una chispa dice por otra parte el hombre no tiene ni una gota de sangre pitecoide en sus venas así lo manifiesta la antigua sabiduría y la tradición universal este punto es importante que tengamos en cuenta ¿sí? porque nos ubica vamos a llamarlo así si se comprende muchas confusiones que todavía arrastran algunas personas o bastantes personas acerca de si yo la vida anterior fui el animal y fui un caballo y fui no sé qué y tal y tal que todo esto hay que desterrarlo porque no es no tiene nada que ver con el proceso humano puramente humano sí bien había otra por ahí alguien que quería preguntar también sí yo yo quería me estaba preguntando en el momento en el momento actual en que estamos como raza humana si nosotros somos instrumentos en cierto modo de la extinción de estas pequeñas razas residuales tal como dice Madame Blavatsky los de Tasmania o los pigmeos y esto por un lado que son pequeños núcleos que parece que se terminan aquí ¿no? sí en qué papel y luego a la inversa desde el punto de vista científico y de manipulación genética hasta qué punto también la humanidad nosotros tendríamos que ver con la mejora de la raza no solo con otras cualidades con obtener más no sé mejorar en cierto modo ¿no? como la evolución está indicando mira el potencial del ser humano es de un dios y la ciencia que está alcanzando desarrollando no todavía pero se supone dice Blavatsky en un pasaje muy interesante también la doctrina oculta dice en la séptima en la sexta raza la ciencia habrá alcanzado el nivel de volver a resucitar a las personas muertas a ese nivel va a llegar el problema no es la ciencia el problema somos nosotros que si no avanzamos en nuestro desarrollo en nuestra evolución moral ética en en paralelo porque acuérdate que hay tres evoluciones la la divina la espiritual la la mental y la física si no vamos por lo menos en la en la monádica y en la mental más o menos igual o paralelamente corremos el riesgo de utilizar toda esa ciencia como ya se ha estado utilizando con el uso de la energía atómica con las bombas etcétera para autodestruirnos el crear con cambios genéticos seres vamos a decir sabes para qué estaban pensando para hacer militares invencibles así empezamos a usar cosas que no son justas para los que se quiere desarrollar la ciencia ¿por qué podemos hacer? porque en el fondo somos esos dioses somos la cuarta jerarquía que encarnó ¿sí? y tenemos el potencial dormido todavía que bueno aún no se desarrolla porque la moral está por los suelos todavía para mí porque no se puede usar para poder manipular y controlar a la gente eso estamos hablando del lado oscuro entonces si yo hago mejoras y yo creo que podría mejorarse evitar que niños nazcan enfermos o antes de que nazca el niño ver si tiene algún problema genético para corregirlo incluso a la larga a lo mejor a la inteligencia etcétera etcétera mientras sea con objetivos de no crear una raza especial en relación a la raza que está y después desechar a la raza porque ya no es la super raza que se ha construido porque aunque suena a ciencia ficción eso puede ocurrir debido a los avances que tiene la ciencia actualmente entonces ahí es el factor ética nuestros principios ahí es donde viene el desarrollo interior básicamente ayudarnos a enfrentar ese dilema en la ciencia es positiva si si la sabemos usar simplemente con un teléfono como el que tenemos el móvil ya bien como que lo que ocurre tan simple como un objeto así la gran población ha perdido el control y todos los ves todos los días obsesionados y apegados porque son formas de escape por decir algo entonces no es tan simple necesitamos todavía evolucionar más en muchos aspectos antes de poder usar la ciencia adecuadamente y para mí hacer cambios ahorita genéticos y no digo que no se han creado muchos medios para ayudar a personas inválidas se corrigen muchos fallos genéticos de nacimiento todo eso está bien el problema está crear una nueva raza o una nueva sí que sea más fuerte que viva más que sea muy inteligente lo más seguro que a nosotros que quedamos por ahí atrás pues nos van a considerar como sus servidores y o sea ahí está el dilema para mí que si la conciencia no está desarrollada esa inteligencia llegaría a utilizarse como se está utilizando ahora sí porque ahora hay gente con unos grados bastante grandes de intelectualidad pero sin una conciencia desarrollada es el abuso de los muchos para el provecho de los pocos y esto es lo que está ocurriendo sí sí perdón hay un último un póstumo libro de Juli Canelli que es el finis gloriae mundus que es el fin del mundo y él en uno de sus capítulos justamente trata de lo que es la alquimia prohibida lo que no se puede hacer es mezclar los reinos que está haciendo y se hizo entonces se han metido en la genética de las semillas para poner genética de los animales eso se está haciendo ahora y ya ya hace años que se está haciendo y esto agarrea muchísimos problemas de los que tenemos ahora el cambiar la genética de la propia semilla con genética animal eso se está haciendo y yo dice piensa mal y acertarás piensa desconfía y acertarás y yo desconfío mucho de los de los grandes gobiernos que ya estén haciendo genética humana sí porque esto es el poder de la las ansias de poder y de poder tener supremacía unos sobre otros está yo creo como esto del COVID que se les ha escapado sí sí vaya a saber por qué se les escapó cómo fue y por qué y con qué sentido se estaba guardando un virus de este estilo o sea que de de la información profana digamos así conocemos poco pero pero ya esto supongo yo que está previsto y por eso tenemos como consecuencia lo que estamos viviendo yo he oído perdonad que el virus este el COVID está modificado genéticamente a propósito y que es un plan del Club Bilderberg para para fastidiar bastante a la humanidad y como es las teorías conspiranoicas bueno es que hay libros sobre el tema porque dicen que este virus estaba en los murciélagos y no se podía contagiar al ser humano pero le modificaron le añadieron unas proteínas del virus del SIDA y ahora ya si es compatible para contagiar humanos entonces hay una teoría muy grande sobre todo esto mira si yo entiendo eso y reconozco que lo hay porque nos ha llegado por muchos medios pero no me quiero descentrar del tema volvamos al tema para no perder la línea que estamos siguiendo si me quedan dos transparencias si les parece antes de que terminemos dice la cuarta raza desarrolla el lenguaje los comentarios explican que la primera raza los hijos etéreos o astrales del yoga llamados también los nacidos por sí carecían de habla según esta se entiende pues también carecían de mente en nuestro plano la segunda raza tenía un lenguaje del sonido a saber sonidos cantados compuestos de vocales solamente la tercera raza desarrolló al principio una clase de habla que solo era un ligero progreso sobre los diversos sonidos de la naturaleza sobre el grito de los insectos gigantescos y de los primeros animales que apenas habían principios sin embargo su aparición en los días de los nacidos del sudor o de la primitiva tercera raza raíz en la segunda en la segunda mitad de la tercera raza cuando los nacidos del sudor dieron nacimiento a los nacidos del huevo y la tercera raza media y cuando esta en lugar de empollar aquí dice Blavatsky perdonen al lector esta expresión ridícula cuando se tiene que en cuenta que los seres humanos de nuestra época ¿sí? ahí dice que empollar pues sí como seres andróginos principió a separarse en machos hembras cuando la misma ley de evolución los llevó a producir sexualmente su especie apto que obligó a los dioses creadores impulsados por la ley kármica a encarnar en hombres sin mente solo entonces se desarrolló el habla esto más o menos casi al final de la tercera principios de la cuarta recuerden también que hasta la tercera teníamos un ojo aquí y los otros estos dos eran cuencas vacías no había ojos y los ojos empezaron a partir de la cuarta raza pues esta parte este este ojo se se absorbió y empezaron a desarrollarse los ojos que tenemos ahora probablemente de otra manera pero es lo que dice Blavatsky son a partir de la cuarta raza bien ahora sí si alguien quiere hacer un comentario ya llegamos al final estamos cerca de las ocho algún comentario algún punto de vista aclaración etcétera pueden abrir micrófonos una preguntita Isaac cuando hablaste de los humanos que se aparearon con hembras animales vos comentaste que entre ellos no se podían aparear no vos podrías aclarar un poquito más sobre eso por qué mira yo creo y eso ya es mi colección porque el pasaje está así escrito sí yo creo que aquí hay una mezcla de elementos de apareamientos antes y después sí porque un andrógino no se puede aparear pero acuérdate que ya menciona en el comentario a ver si lo traemos otra vez el comentario de uno de los maestros dice a ver si lo veo a ver dice acá la forma externa primero es en planos dice las formas externas de sus primeros ejemplares no eran uniformes pues los vehículos los cascarones externos o voides en que el hombre futuro plenamente físico estaba en gestación fueron corrompidos con frecuencia antes de endurecerse o sea los huevos o las formas que nacían por su duración por enormes animales de especies desconocidas ahí yo no sé cómo fue corrompido pero hubo una corrupción para empezar eran tentativas de la naturaleza recuerda estaba intentando la naturaleza formarnos en el periodo inicial de la cuarta evolución del hombre el reino humano se ramificó en varias y diversas direcciones la forma externa de sus primeros ejemplares no era uniforme vamos a empezar ahí que eran gigantes pero eran Blavatsky habla de ser monstruosos gelatinosos o sea una cosa así pues los vehículos los cascarones externos o voides en que el hombre futuro plenamente físico estaba en gestación aquí no perdón el resultado fue que se produjeron razas intermedias de monstruos medios animales medios hombres pero como eran fracasos no les fue permitido alentar y vivir largo tiempo cuando el poder intrínsecamente superior de la naturaleza psíquica sobre la física siendo aún muy débil y apenas establecido los hijos de los nacidos del huevo habían tomado como compañeras a varias de sus hembras y engendrando otros monstruos humanos muy difícil saber cuál era el detalle pero se estaba dando el proceso recuerden que también había en aquella época el formato de la Kriya Shakti los creadores y eso lo dice mucho en el Vishnu Purana crearon animales probablemente se refiera mucho en ese sentido formas animales que se parecerían pues no se parecerían a las actuales por si puedo esto de alguna manera responderte no sé si alguien quiere hacer un comentario de eso para aclarar más el tema yo quería decir algo espera Yoli permíteme si si quien iba a hablar no gracias te decía nada más vale sí Yoli por favor a ver es un pensamiento mío que ya hace mucho tiempo que lo tengo hemos llegado al final del como te voy a decir no de la luz lo contrario al final ahora tenemos que ir subiendo tú no crees que si no podemos porque hay mucha oscuridad en su tiempo vinieron los reyes divinos pues ya vendrán a ayudarnos a subir porque ya hemos bajado lo que teníamos que bajar ya es hora que empecemos a pensar que tenemos que subir eso quiere decir una evolución mental y todo mira yo estoy de acuerdo en que hay mucha gente que piensa que tiene que venir un salvador o alguien echarnos la mano o una jerarquía sigla ahorita clariza pero yo creo que también necesitamos madurar para saber salir adelante nosotros y no esperar que alguien externo nos venga a salvar ya vino uno ya vieron lo que le hicimos si realmente fue como se dice que fue o sea los seres humanos tenemos que desarrollar esa capacidad para poder por responsabilidad hacer nuestro trabajo Clarisa a ver quiere completar tu idea estaba en relación lo que iba a decir con lo que acabas de mencionar y era justamente eso que a diferencia de aquel entonces porque se está hablando de hace millones de años en la actualidad como seres humanos ya hemos desarrollado suficiente grado de inteligencia suficiente grado de comprensión suficiente grado de discernimiento y aún algo más porque en algunos casos algo de intuición espiritual verdadera intuición nosotros tenemos ya los elementos y las herramientas necesarios para emprender ese ascenso por los propios medios como señalaba ahora Isaac no esperemos que venga nadie a salvarnos porque este proceso ya lo hemos de realizar de manera autoconsciente nos hemos de poner a ellos y no esperar que bueno pues que los gobiernos nos arreglen todo cada uno hará lo que tenga que hacer si puede pero si hablamos a nivel individual desde el marco de estudiantes de teosofía nosotros hemos de emprender esta tarea sin esperar nada de nadie si creo que esa visión de habernos educado sometidos a la imagen del padre de la autoridad del líder del cacique en que él la resolvía todo no más que había que someternos ha llegado el momento y eso yo siento que estamos transitando no a no a hacer una revolución al mar no 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 hacer un cambio interior al grado de que seamos nosotros nuestros propios líderes nuestros propios guías internos porque la guía interior es la que vale dice el luz en el sendero llega un momento en que esa parte interior esa voz interior que todos tenemos en nuestra esencia divina empieza a guiarnos ya no necesitamos un maestro afuera ese ser interior que no tiene ni sexo ni 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 característica particular eso que está en nosotros que es eterno que es la eternidad nos empieza a guiar en la vida nos empieza a como a como le ocurría con con Aristóteles no Aristóteles no con Sócrates ¿no? le guiaba su yo superior le decía era su guía eso no está no más para un Sócrates obvio hay que hacer un esfuerzo y un trabajo personal para poder despertar esa esencia pero en realidad no podemos estar esperando todo el tiempo la salvación de fuera yo no digo que no vengan a veces seres como el Buda o Cristo porque la humanidad en general parece que olvida creo que es cuando vienen o vienen a renovar otra vez el conocimiento pero el trabajo de liberar de realizarnos como seres divinos es nuestro totalmente y si alguien nos da echa la mano pues será un consejo yo siempre recordé cuando era joven que me decían tu padre te puede dar tus padres te pueden dar consejos los libros te pueden inspirar los maestros te pueden dar cierta línea pero al final ¿sabes qué? tú tomas la decisión y haces lo que consideras tú porque si no entonces serán los demás los que decidieron y no tú no habrás madurado tenemos que dar ese paso agregar solamente que de pronto antes existía la idea de que iba a venir bueno el Mesías que iba a volver el Mesías pero también está la idea de que los extraterrestres van a solucionarnos los problemas y estas son digamos teorías un poco fantásticas ¿no? todo depende de nosotros pero también hay otro factor y es que la gran jerarquía blanca está vigilando está viendo absolutamente todo el proceso evolutivo y nos ponemos al borde del precipicio como decía la hermana esa oscuridad y esa y esa negatividad pues ellos también pueden hacer lo que hicieron con la Atlántida inmediatamente dar una vuelta y decir se acabó lo mismo que esas razas la roja y la azul se las destruyeron ¿por qué? porque no iba a ser algo positivo para el futuro entonces ellos abortan de la base para que no se retroceda para que no haya una involución es doloroso es brutal pero es necesario entonces este es el sentido que nosotros tenemos que ver que somos responsables desde dentro de nuestros límites y en tanto y en cuanto hagamos cada vez mejor esa conexión interior haremos descender esa luz esa conciencia universal a los niveles de la tierra cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en un mesías somos futuros y somos yo hace muchos años le pregunté a un presidente internacional ya no me acuerdo cuál pero yo le pregunté que si iba a venir un mesías porque esto en el siglo pasado pues se hablaba mucho de que en el año 2000 pues iba a venir un mesías y entonces lo que me contestó fue que no es un mesías que es como una ola pero a unos niveles a los cuales tenemos que conectarnos esto ya es distinto no es como el mesías físico que viene a dar la parábola ahora con el zoom con internet esto sería impensable es una ola pero un nivel de conciencia superior muy bien carmen alguien más quiere hacer el último comentario o pregunta para que terminemos yo creo que hemos tenido una influencia por muy que se ha inquistado en nosotros que se ha inquistado en nosotros y debemos irla sacando y ese trabajo a través de la sociedad teosófica déjame silenciarlos Magali porque ya están aquí todos estando queriendo hablar yo creo que el trabajo de la sociedad teosófica es como dice Isain muchas de su charla es darnos cuenta de darnos cuenta verdaderamente tenemos la confianza de saber quiénes somos quiénes somos nosotros somos dioses en potencia bañado de un barro bien pesado que tenemos nosotros que deshacernos de él y ese es el gran trabajo para poder alcanzar esa luz de lo contrario si no lo hacemos nos vamos retrasando cada vez más hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros y tenemos que echar esa responsabilidad hacia adelante porque somos dioses en potencia encadenados por la materia por las emociones por la una cantidad de elementos que se nos unen pero tenemos que hacer el esfuerzo y cada uno es responsable de ese gran esfuerzo para dar el empuje que la humanidad necesita confianza tenemos que tener de que eso va caminando ese era el aporte que quería hacerle creo que tu aporte más el de Clarisa y lo que han comentado algunos me parece que podría ser el cierre de este trabajo que hicimos este día yo vuelvo a comentar lo que ayer hablamos cuando hicimos el seminario de los sueños si está en nuestras manos animar a alguien a que no se caiga simbólicamente a que no pierda la esperanza la fuerza el ánimo en estos momentos que para muchos son de oscuridad es nuestra responsabilidad por lo menos a una persona no lo dejemos pasar si es que está en nuestras manos hacer ese trabajo es parte del trabajo de desarrollo interior y por lo demás pues agradecerle a todos su asistencia llegamos más o menos a 80 buena asistencia para la semana que entra para el próximo lunes yo les mandaría todavía sirven las claves que ustedes tienen para que entraron con esta porque las que cambian son para el mes de agosto el material aquel que quiera los vídeos porque me han estado pidiendo los vídeos yo siento que habría que escribirle a Nuria porque yo me volveré loco ya he mandado a varios y no acabo de mandarle a todos entonces mándenle a Nuria para estos vídeos que son de la rama lo que si vamos a mandar nosotros son Obama me va a ayudar los hermanos de Rosario son los vídeos que hicimos de los sueños ayer porque mucha gente lo está pidiendo porque entraron por Facebook y no se veían las imágenes que de paso les digo que estamos viendo la gestión para poder conectar Zoom con Facebook ya en las siguientes talleres y gracias a todos gracias a los que participaron si hubiera alguna cosa en el camino yo les informaría mandaríamos los avisos y cerramos con la invocación si no tienen ustedes ningún otro punto cerremos nuestros ojos por un momento y mantengamos la atención en la respiración unos segundos repitamos las frases que voy a mencionar tratando de profundizar en su significado después de que yo mencione cada una de ellas o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos gracias Isaac y a todos gracias gracias